El Icafé, el Instituto Costarricense del Café, anunció a los productores la liberación de una variedad de planta que es hasta un 60% superior en productividad y más resistente a la plaga de la arroya. La variedad que presenta estas cualidades ha sido denominada Catigua MG2 y forma parte de una investigación que inició hace 7 años el Icafé en una finca experimental en Heredia, en el centro de este país centroamericano. La variedad Catigua MG2 que estará a disposición de los productores costarricenses se caracteriza por poseer un fruto maduro rojo y hasta hojas nuevas con color bronce claro. La época de maduración es media y el perfil de la taza es de acidez media, sabores a nueces, cacao y frutas rojas, con aromas a flores blancas tipo vainilla. Actualmente en Costa Rica hay 84.000 hectáreas sembradas de café, lo que representa la más grande en el rubro agropecuario. El café es uno de los principales productos agrícolas en Costa Rica, junto a la piña y el banano, y es producido en algunas zonas del país y en algunas ocasiones es considerado uno de los mejores del mundo.